hola jugones y jugonas y bienvenidos a mi canal de dar chiquen ocho y a este capítulo 713 de disidia final fantasy opera o mi ht 8 hoy entra el evento del espíritu de ifrid o lo que es lo mismo subir a la invocación del nivel 50 vale es este evento que acaba de entrar son los dos banners en el que han metido aquí a brasca la bt nueva vale porque la fr ya estaba y a eis le han metido la fr porque la mente ya no tenía conclusión yo voy a tirar este banner para intentar sacarme pues esta fr y esta pt 6 suerte así que a ver qué suerte tenemos hoy vamos allá lo bueno es que hay 400 tickets y 40 mil diamantes que vamos a carmen del evento este de de ifrid no que entra hoy que ya sabéis que esto es lo que se puede conseguir por jugarlo así que vamos a un bien tenemos eso tenemos sefirot viene ahora en tres días viene un banner de esos que sería el siguiente capítulo pero lo subiré para que lo veáis como siempre que sólo me tengo un banner no meten eventos y me tengo un banner que no se sabe cuál es todavía pero en tres días y después en cinco días viene el siguiente evento que es el interest in wills de sefirot lo cual mola porque le meten a sefirot de la fr que sería esto que estáis viendo aquí vale esto sería este es el evento código no sabemos que vienen tres días que no sabemos quiénes son en la segunda parte en la primera parte ya lo tuvimos que fueron estos dos pues aquí no lo sabemos hasta dentro de tres días y en cinco días sería el siguiente bueno sería el siguiente vento del de sefirot el interesting will de sefirot que viene pues estos aranea y sefirot lo han metido cositas no digamos efe recibe test respectivamente a este hombre lo han metido al efr y a esta mujer lo han metido supongo la mente porque yo creo que esta mujer arnea tenía efr no a ver aranea aranea a esta es que no te veo aranea aranea ah pues sí que tiene ferro lo han metido a la bt gente la ha metido a la bt a ella y la efr sefirot vale esto será ya digo en cinco días de momento vamos a seguir con lo que nos ocupa hoy que es esto vale así que vamos allá si quieres todo cargar hoy no el año que viene y eso ya sabéis la 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 final fantasy chicos 16 ha salido la noticia hoy para vosotros fue ayer corrijo para vos sí bueno para mí perdón para mí fue ayer para vosotros fue ayer también pero en verdad es pasado es que como veis el capítulo un día después que lo hago yo vamos que salió noticia otro día vale que no está vendiendo tío ha caído en japón en su segunda semana ha caído una barbaridad un 90% las ventas tío está ha bajado del top 10 y todo de ventas allí o sea que ya veis que el final fantasy 16 no está siendo muy bien acogido por la gente sobre todo en que es donde realmente el digamos que es su país ha llegado donde debería de tener más acogida pues donde menos está teniendo lo cual es una putada porque han vendido en teoría como tres millones de copias que ya eso es bastante no está no está nada mal ya eso se puede considerar que han ganado no han tenido beneficios pero obviamente ese juego era para tener como tres veces más de beneficios como vender 10 millones sabes y son vendido tres millones y han caído las ventas una barbaridad en su propio país tío o sea que joder y ha salido la han dicho que para poder seguir vendiendo más el juego tendría que bajar el precio mínimo a la mitad tío para que la gente lo bueno lo compras en dos semanas o sea que locura para que veáis square enix lo está pasando muy mal ahora últimamente y me parece muy bien me parece correcto y me parece que el karma le está dando fuerte como tiene que ser porque es correcto y se merece todo lo que está pasando ahora por su normal básicamente igual que a sony le están dando por todos lados ahora por lo mismo pues por el karma pues igual eso te pasa por sacar a hacer contratos de exclusividad es porque hacer querer sacar juegos nft tres cositas que pasa la tontería pero básicamente eso te pasa por querer sacar dinero por todas partes vale fuera como fuese a veces así yo invento yo que sé me saco un juego con un personaje y te pongo a la venta yo que sé cualquier tontería un dlc y te lo vende a 40 pavos vale por ejemplo pues eso para intentar sacarte todo el dinero posible así llevas cuadernes ya unos cuantos años y ahora pues está lleva unos años que no está levantando cabeza porque con force pokemon por ejemplo se fue a la mierda y bueno los últimos juegos el extranjeros para dais también cantan poco me dio mucho sabes hay muchos juegos de últimamente de cual es que están vendiendo muy poco por no decir nada de cada 10 juegos que sacan 12 son los que venden más o menos y el resto están en la mierda entonces cuárez está pasándolo muy mal muy muy mal y me parece correctísimo se lo merecen completamente tenemos tirada gratuita por cierto la fr de ace y la bt de este hombre no está aquí no no vale vamos a poner aquí un momento final fantasy tay 066 aquí estaría vamos a meter esta fr nueva en la lista mayúsculas platinium t 0 era no no la tengo no te pongas de color azul que no te tengo todavía va a irle vamos a grabar final fantasy 10 brasca aquí estaría porque tengo que incluirle ahora la f bt ahora cuando salga al siguiente banner vale ahí está esa es la bt nueva Vamos a ver, Brasca, Salvation y Enrod. Ahora sería Final Fantasy X. Ok, listo. Vale, bueno, están metidos los dos en la lista. Vamos a meterlos también en... Uy, se me ha olvidado abrir el... Sí, se me ha olvidado, gente. Un segundo. Vamos a ver esto aquí. ¿Dónde cojones está esto? Buena pregunta. ¿Aquí era? Sí, aquí. Esto, que se me ha olvidado abrir esto, tío. Ok. A ver, Final Fantasy... Vamos a ver, aquí serían 84 BTs, porque me faltan 28, a su vez. Y Final Fantasy X, aquí iría Brasca. Vale, aquí. Vale. Sí, ahí va. Brasca. Final Fantasy X. ¿Cómo? Vale. Y ahora, en cuanto a FRs, pues hay una, 75, me faltarían 10 de nuevo, y sería Ace del Type 0. Que está aquí el Type 0, pues vamos a ver aquí, Ace. Type 0. Ahí está. Guardamos, genial, y listo. Muy bien. Tiramos ahorita. En calabana, como siempre, entre comillas. Bueno, una skin para Ace, ya sabéis, 40 pavos, voy a dar la skin de un nivel diamantes, seguramente alguna más. Una tienda que no voy a usar, como siempre, y... Y, bueno, el evento del Espíritu de Iger para subir la nivel de 50. Esto es lo que jugaremos hoy, entre comillas. Y qué más tenemos por aquí, tenemos otra skin. No os he dicho yo que iba a haber otra. Pues aquí está, ya sabéis, 40 pavos, la skin de un diamantes. Y me queda otra tienda que no voy a gozar, pasando completamente. Y nos quedaría esto de aquí, que es el que han chetado a Braska y a Ace, como siempre, vamos. Que han trabajado en ellos para ponerlo más perros, ¿no? Y ya estaría. Muy bien. Chachi. Vamos a coger todo esto. Mira, tengo de esto acumulado. Guay, vamos a comprar en la tienda. A ver. A ver qué tenemos que comprar por ahí. No sé si quiero venir a la tienda hoy, a ver. Algún emoticono de verano, que me voy a ir aquí y que no haya yo comprado. Un casual. Que puede ser, ¿eh? Puede ser. Del gatete. Se ha petado, se ha petado, ¿eh? Oh, Dios, se le ha costado, mancho. A ver, ok, vamos. Ah, por cierto, ayer estuve farmeando esto, como estáis viendo, que está al máximo. Las frutas estas, esto, esto y el dinero. Dinero también tengo al máximo, aquí lo veis. Farmeé eso ayer. Y farmeé también el evento que tenemos pendiente, que todavía no he terminado de farmear, lo he terminado ya hoy, por fin. Y mira, han puesto aquí a cosas de Lighting. Vale, vamos a ver qué coger. Vale. Porque nos quedamos en Final Fantasy IX, mira, aquí está. En Eiko. Y no, no hay... No, no hay emoticono nuevo del gatete, porque si no estaría por aquí arriba, de los primeros no está. Pues seguimos con Eiko. De Final Fantasy IX, que a la vez van quedando menos emoticonos para tenerlos todos, ¿eh? Porque ya digo, estamos en Final Fantasy IX. O sea que, ojo, ¿eh? Y aquí empieza ya... Garmet, que tendrá un montón. No, 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 no. Beatriz tiene más. Cuxa será el último. Sí, Cuxa es el último. Casi que, ojo, que ya queda poco para llegar a Final Fantasy IX, ¿eh? No queda mucho, ¿eh? Para llegar a Final Fantasy IX. Qué bien, tío. Ahora, recordad siempre dejar. Yo he dejado mil, más lo que tengo aquí, que son, pues, todo esto que veis. Recordad dejar, ¿vale? Porque siempre meten algo de vez en cuando. En algún evento, lo típico de evento de primavera, por ejemplo. Y te meten algún emoticono que vale mil mínimo. Entonces, quedaos siempre con mil o así. Para que podáis comprarlo por si no os perdéis. Porque ese emoticono está ahí durante poco tiempo, ¿no? Durante, por eso que se primavera. Y cuando dos, tres meses se va. Y ya hasta el año siguiente nos vuelva a salir, ¿vale? Entonces, por eso hay que comprarlo. Dicho esto, vamos al lío de hoy. Bien. A ver. ¿Habrá incluido otro evento aquí o no? Es la pregunta. Dos. En teoría parece que sí, ¿no? No, no, no ha incluido evento, ¿no? Está este y este y ya está. No ha incluido evento, ¿no? Vale. Este es el evento que salió el otro día, que jugamos, ¿vale? Y vais a ver las recompensas. Ya cogí todo lo importante. Cogí esto, cogí esto, cogí esto, cogí esto. Cogí esto, tomé las diez. Cogí los cincuenta mil puntos de estos súper importantes. Cogí esto, que lo cogemos el primer día. Y estoy cogiendo esto con lo que me queda, ¿vale? Por eso digo que esto lo acabo ya hoy. Porque nada más, solo tengo que coger esto y ya termino. Todo lo demás ya me da igual, ¿vale? Por lo que ya veis que tengo todo el evento hecho. Solo me falta esto y ya lo termino hoy. Y ya me puedo olvidar de este evento. Y el de hoy, que es el del espíritu este de Ifrit. Cosa que me extraña que no haya aquí otro evento. Pero bueno, pues a verlo. Pues vamos al lío, es este. Vamos a jugar todas las peleas directamente de Ifrit, ¿vale? Mejor, así podemos farmear más rápido. Que no vamos a poder farmear, lo tengo que hacer yo fuera de cámara, como siempre, pero bueno. Misiones. Bueno, ya sabéis que esto para farmear, pues tienes que ponerte ahí de aquí nueve misiones, ¿veis? Y cada una, pues te piden cosas, ¿vale? La última es completar las ocho anteriores. Bueno, las nueve, realmente. Bueno, son tres, 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 ¿no? Sí. Tienes que medir un personaje de cristal azul, otro verde, otro amarillo y tres farmearte los 30.000 puntos. Además de al personaje que tenga la espada tocha, la bala de arma de hechicero y la estrellita ninja esta. Y luego por tres personajes, pues uno del 7, uno del 10 y uno del 0, ¿vale? El type 0. Y ya está, eso sería lo normal. Y aquí ya sería pasarte las peleas de dificultad, pues 180, 200, etc., ¿no? Para conseguir llaves, para poder conseguir tiradas y cosas. Como siempre, esto no es la primera vez que lo jugamos, ya digo, esta ya es, creo que es la sexta o la séptima invocación ya para subir en el 50. De 10 que hay, o sea, quedan pocas ya. Así que vamos al lío, esto lo voy a pasar rápido porque siempre es igual, ¿vale? Esta primera escenita siempre es lo mismo, lo único que se cambia es esto, que hay estos personajes que se ven, es lo único. El resto, toda esta conversación, todo siempre es igual, ¿verdad? Por eso lo quito. Entréis en la invocación que entréis, siempre es lo mismo. Vamos a las batallas, que es lo importante aquí. Bueno, esto es porque tengo la invocación ya subida al 30 y se abrirá otro puerto ahora, por lo que tengo también subida al 40, ¿vale? Si no tenéis esto, obviamente, pues tenéis que hacerlo. Pues si no, no os vais a poder pasar de aquí. 40 y aquí se abría la primera batalla, la de 180, que es esta, ¿vale? Y ahí saldrá el bicho cuando el juego quiera, porque va un poco raro esto, está pegando tiradoncetes. Se queda pillado, tío. Se ha quedado pillado otra vez, hombre, un poco, ¿eh? Se queda pillado, ¿eh? Está un poco extraño el juego ahí. Bueno, vamos a hacer estas dos primeras peleas rápido y veloce. No necesitáis aquí farmear nada, así que pasaosla, ya está. Vamos a meter el equipo tocho este, por ejemplo, y nada, así mismo. Haz dos primeras peleas, pasarlas rápido, ya aquí metéis el equipo bueno por farmear y ya farmeáis todos los puntos que quedáis. Los sueños farmearán la de nivel 200, ¿vale? Pero son jodidas, aunque aquí están un poco retocadas para que no sean tan jodidas. No sé si me explico, ahora lo veréis. Porque sí, es nivel 200, pero en la invocación anterior que estuvo, si recordáis, yo farmeé la pelea de nivel 200 porque la pelea era súper fácil. O sea, tenía yo dos personajes y digo yo esta pelea, que no estaba a nivel 200, me refiero, que no era una pelea de nivel 200 como tal que hay en cualquier otro sitio. No, no, estaba como por debajo, como muy por debajo de ese nivel, ¿vale? Es como que estaba como puesto más fácil para que podamos farmear los puntos ahí más fácilmente. Lo cual me alegra normalmente, ¿eh? No pienso mentir. Por cierto, Ifrit siempre ataca primero, que lo sepáis, ¿vale? Siempre temeréis de la hostia, menos mal que con esta mujer no me va a hacer nada. Pero siempre ataca primero, ahora está Kura, ahora no hay problema. Y ya está. Normalmente el bicho que hay que farmear, ¿vale? Que nos da los puntos, no es la invocación, por increíble que parezca. Debería ser la invocación, pero no es, es otro bicho distinto. En esta, o sea, me refiero aquí para subir de nivel a nivel 50, este evento en concreto, no es la invocación, lo cual es raro. Mucho. Porque en el nivel 40 o el nivel 30 sí que había que farmear siempre la invocación. Había que luchar con Ifrit todas veces, ¿no? Digamos. Pero para el 50, ¿no? Por lo visto. Tiene sentido ninguno, pero... Yo qué sé. Si hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. No hay otra gente. Pues aquí, lo mismo, esta pelea la pasamos rápido también. 150 de dificultad, ya ves, hacía tiempo que no habíamos una pelea de 150. Pues esa dificultad la habían quitado. Pasas de la 100 a la 180 directamente. Si veis a la historia, los últimos capítulos de la historia lo veríais. Que hace es la pelea de la 100 y la siguiente es directamente de 180. De 150, que era antes la de 180, digamos, lo han quitado. Igual que la de 250, cuando metieron la de 300. También la quitaron. Aunque en las cosas antiguas sigue estando, ¿eh? Este es el otro Ifrit. Este es el Ifrit que farmaríamos en la pelea de nivel... Digamos, para subir a Ifrit del 30 al 40. Este es el que habría que farmear, ¿vale? Pero ahora vamos al bicho que hay que farmear para este evento en concreto. Y vais a ver que no tiene nada que ver con Ifrit. Es como, ¿en serio? Pues toma FR, campeón. A ver si lo aguantas. Al daño. Y debería hacer más. Lo que pasa es que no le tengo puesta la vara a la última. Te la tiene quitada, tío. Si no, seguramente estaría mucho con menos vida. Por cierto, está aguantando demasiado para hacer una pelea de 150, ¿no? No estoy flipando. La pelea de 150 con el primer ataque debería haber muerto. Y más ahora con la EFER. O sea, debería haber muerto sí o sí. Este dicho está más fuerte. Este dicho está dificulta 180. No es normal que me aguante dos FRs y una ex de esta mujer. O sea, está a mitad de vida, ¿sabes? Con dos FRs, con el daño aumentado, ¿eh? De la primera FR. Y está el tío a mitad de vida todavía. Este no está al 150 ni de coña. Está por encima, pero muy por encima. Muy, muy por encima del 150. Yo todo loco os digo, ¿veis? Que hay peleas algunas veces que dices, está a 150 y está más. O está a nivel 200 y está menos. Tío, no me engañéis, cojones. Tanto trabajo os cuesta decir que este bicho en vez de estar al 150 está al 180, tío. Mira, está al 180. Ya está. Que no pasa nada porque me digan la verdad. No tienes por qué decirme, está al 150 para que entre y luego el bicho esté más fuerte, ¿sabes? Es absurdo, tío. Esto pasa, esto lo llevo diciendo desde que empecé la serie, ¿eh? Pasa siempre. No en todas las peleas, pero en alguna que otra pasa. Que te dice que está a un nivel el bicho y no es verdad, tío. Está más o está menos, pero nunca al nivel que te dice. Y tú, tío. Si está al 200, está al 200. Si está al 100, está al 100, ¿sabes? Esa otra vez está. Pero no, está el juego y un poco raro, ¿eh? Le cuesta pasar pantallas, cargar cosas. Vale, vamos a la pelea que, ya os veis, no tiene nada que ver con Ifrit. Se supone que esto es el que tenemos que farmear, ¿vale? Pues no tiene absolutamente nada que ver con Ifrit. O sea que no es Ifrit, vamos. O sea que es como, ¿en serio? Pues eso. Es como, tío, estoy farmeando un evento de Ifrit. ¿Por qué no me pones a Ifrit de bicho? Bueno, bueno. De vos, ¿no? Pues nada. Nada de la gana. Bueno, ahora llega el momento, ahora sí que sí, de hacer las misiones, ¿vale? Para farmear. Así que vamos a preparar al equipo en cuestión. Bien, este no lo pienso tocar porque es el que me hace falta para farmear ahora. Vamos a retocar esta de aquí, por ejemplo. A ver. Necesitamos. Espadote, cristal azul, cristal verde, cristal amarillo. Y Final Fantasy VII 10 y 0. Vale. Vale. Vamos a ver. Esto siempre os lo digo, pero lo vuelvo a recargar. Hay que intentar, ¿vale? Que la primera vez que jugáis con esto, intentar conseguir la mayor de las cosas que podáis. Si podéis 3, pues 3. Si podéis 4, 4. Si podéis 8, pues 8 de estas misiones para que lo hagáis todo del tirón. Y no tengáis que ir una a una, ¿vale? Que es un coñazo. Voy a hacer una foto, ¿vale? Porque si no, no me he acordado. Porque ahora cuando me pongas a retocar la estrategia, pues... Tengo que mirar qué poner, qué no poner, ¿vale? A ver. Vamos a la estrategia en cuestión. Bien. Tenemos que... Final Fantasy, hemos dicho, tiene que ser el 7, ¿vale? 7, el 10, el Type 0. En cuanto a armas, tienen que ser. El espadote, la vara mágica y la estrellita ninja. Y en cuanto a cristales, tienen que ser azul, verde y amarillo. A ver qué nos sale. Aquí, con nuevos espíritus. Solo tengo 6 personajes para hacer esto. ¿En serio? Bueno, a ver cómo hacemos esto. Piensa, luego existes. Este está bosteado, obviamente. Este nos vendría bien porque está bosteado. Personajes bosteados, por supuesto, dos más puntos. Como siempre. Vale. Es el único bosteado, tío, que me puede dar. A ver, claro, lo tengo subido, pero no tiene FR todavía. Así que no sirve de mucho. Y ese firón le pasa igual. No tiene la FR tampoco. Y estos están subidos, pero tampoco. Bueno, creo que este sí tiene la FR. No, a ver, Waka tenía ese FR, Waka. No, Waka tampoco está subido, pero no tiene ni FR ni BT. Y Payne tiene BT y FR, pero me falta la BT. La FR la tengo por la otra mano. Y esta mujer, creo que esta sí que la tengo, ¿no? Subida al máximo. Puede ser a Disney. ¿Dónde está? Final Fantasy. Ah, pues no. También le falta... Bueno, está subida entera, pero también le falta BT y FR. O sea, estos tres serían inútiles ponerlos en el equipo para las peleas estas. O sea, para el 180 sí, pero para el nivel 200 olvídate. Vale, yo estoy intentando preparar la batalla para el nivel 200 que es la que quiero farmear. De forma automática, a ser posible. Pues tenemos un serio problema, porque Ace... La tengo subida, Ace. A ver, sé que la BT la tengo, seguro. Seguro que está sin subir, pero la tengo. Vale, Ace lo tengo. Tengo la BT, pero no la tengo subida. Y me falta la FR, que es nueva. Así que lo demás sí que está subido el personaje. Vale. Vamos ahora a poner todo. Todo Final Fantasy y todo, ¿vale? Para mirar los personajes bosteados. Y ya con los personajes bosteados vamos a decidir qué poner exactamente aquí. Estos son los que están, ¿veis? Preparados para esto. Porque no todos los personajes. Vais a ver aquí, ¿veis la diferencia? Hay nueve, diez personajes que están guays para esto. Vale, de los cuales tenemos... Beatrix, que es rojo, no nos vale. Pero tiene el espadote grande. Ya aquí cumplimos el espadote, gente. Aquí cumplimos el espadote, ¿vale? El espadote y un personaje que vale para pasarte la pelea, porque está subido 100%. Lightning también está, que esta sería cristal amarillo. ¿Vale? Esto sería el cristal amarillo. Vale. Aquí podríamos poner la varita con brasca. El cristal blanco no me vale. Tú... ¿Quién eres tú? Ace verde. Verde sí que está el cristal verde. Y la estrellita ninja. Podríamos poner a Ace, la verdad. Podrías cumplir con tres de los objetivos. Vamos a poner a Ace. Porque cumple Final Fantasy Type 0, cumple con el cristal verde y cumple con el arma. Este tío sube tres cosas a la vez. Y este sería el cristal amarillo 4. Y esta mujer sería la espada 5. O sea, de las nueve cosas que es que subís, subo 5 ahora mismo a la vez. ¿Vale? Así ponemos a esta gente. Esto está rinoma, tío. Como cristal verde también me vale y rinoma. Pero claro, rinoma está rotísima. Pero no. No me vale. Entre comillas. Pues tengo por un personaje, bueno. Del Final Fantasy 7. Este es del 8. Del 10. Pero no vas con... Este hombre irá con la varilla. Y este es con el arco cristal celeste. Vale. Yo diría que vamos a ir así. De primeras. Porque como estoy viendo aquí, solo puedo hacer 5 de las 9. A otras 4 tendré que sacarlas de otra manera. Por ejemplo, el cristal celeste, pues podría dejar a estos dos. Vale, estos dos. Y meter el cristal celeste y farmear hasta que sube el cristal celeste el máximo y así. Y luego cambiar a este por el que me falta yo que soy el mago. Cometo a este hombre aquí y lo mismo, ¿vale? Y así completo también el Final Fantasy 10 y la varita mágica. Que serían dos a la vez. Con este subiría dos a la vez. De esos 4 que me quedarían, subiría 2. ¿Vale? El de cristal celeste sería solo... Porque el único que tiene aquí, cristal celeste, es este. Y me quedaría, ¿qué? Ah, este cumple 2. De los 4 que me quedan, cumple la vara mágica y el Final Fantasy 10. Cristal celeste sería 3. Y me queda 1. Ah, celeste y type 0. Pues ya estaría, ¿no? No, type 0 está aquí, ¿no? A ver, tenemos cristal amarillo aquí. Vale. Y verde aquí. Vale. Me faltaría cristal celeste, que es este por cojones, ¿vale? Celeste 1. De los 4 me faltarían 4. Luego faltaría Final Fantasy 10 y vara. Serían 3 de los 4 que me faltan. Y el último sería... Final Fantasy 7. Claro, porque este es del 9. Vale, sí. Final Fantasy 7 sería gente. Que no está Zack aquí subido, ¿no? No, el único del 7 que hay aquí sería... Este hombre. Pero como lo único que me quedaría sería Final Fantasy 7, te podría poner a Zack perfectamente y ya está. Aunque eso sería meter a este, que está bosteado. Aunque esté aquí y no haga nada, ¿sabéis? Vale, pues tendría que farmear primero las 5 estas y luego las otras farmearía 2 y 2. Básicamente, para conseguir los 4 me faltan. Vale, pues así vamos, chicos. Vamos así. Vamos a poner de color lo que me gusta a mí, de siempre. A ver, ¿dónde están? No sé si están añadidos o no. Está ahí 0, el 14 creo que era, o el 11 o el 14. Y el 10. Pues sería Kusame. Sería este señor Seymour. Y este señor... ¡Hala! Muy bien, iríamos así. Voy a entrar en este para, por si acaso, automatizar esto. Si tiene que cambiar algo. Ya que los otros dos ya están listos, ¿no? Sí. Bueno, a esta mujer le faltaría ponerle la espada tocha que tiene en Optis. Para acelerar el proceso. Que quite más vida eso. Listo. Y a Beatrix le faltaría ponerle la... La BT. O sea, subirle la BT a BT más. Pero como no tengo todavía los materiales, ¿vale? La BT a BT más no puedo todavía porque en este evento no me van a dar 8 pepitas que necesito, creo. Para poder subirla. Así que de momento, pues no puedo subir esa BT. Por lo que se queda esto así, ¿vale? Por si acaso. Muy bien, pues así deberíamos de poder farmear de forma automática, ¿vale? Sin que yo haga nada, las batallas. Vamos a ver si es verdad. Entramos así. Y vamos a ver si puedo farmear. No solo esta, porque esta seguro que se pasa. Pero la siguiente, que es la que yo quiero. El nivel 200, si la puedo farmear de forma automática. Eso sería lo suyo. Esa sería la clave, gente. Si la podemos farmear de forma automática, ya está, ¿sabes? Ya es cuestión de darle a repetir, repetir, repetir batalla. Y conseguir los puntos necesarios y listo. Bien. Vamos. A ver. ¿Se pasará de forma automática o no? Yo creo que sí, pero no sé. Pues tiene las espaditas esas invisibles. Ajá. Ah, yo me acuerdo. Bueno, da igual. Es que como... Van a atacar... Ah, vale, nada. Pensaba que iban a atacar a las espaditas, pero no. El juego ha marcado el objetivo principal, ¿vale? Bueno, ya veis que... De forma automática se pasa. Han dejado el bicho mitad de vida ya, ¿sí? Solo ha hecho la FR Beatrix. Pero esta es la fácil. Esta es la de 180, ¿vale? Esta es la que se puede farmear de forma normal y sin problema ninguna. Esta es la que yo voy a farmear en caso de que la de nivel 200, pues me cueste un poco más por el tema de que no puedo pasar automáticamente. Ya que jugar a un automático es más sencillo y más rápido, porque solo voy a repetir y no tengo que hacer nada más y puedo hacer a otras cosas, ¿no? Ahora, si tengo que estar pendiente ya se hace más coñazo a la hora de farmear, ¿no? Pero en teoría debería de poder porque estas batallas están más fáciles de lo normal. Por ejemplo, esta pelea dice que está a 180 y a lo mejor no está a 180, está más baja, ¿sabes? Porque ya habéis visto que ha costado menos trabajo matar al bicho... Este que al anterior, que estaba a 150. A ver los puntos, que es lo que me interesa. Ahí está. 440... Que multiplica, ¿vale? Por 2. Lo estoy multiplicando por 2 ya que están los personajes posteados. Si ponéis 3 personajes, ¿vale? Ya sabéis, del mismo tipo es por 4, ¿vale? ¿Me explico o no? Yo ponéis todo para que nada, para que como podéis ver, 1, 2, 3, 4 y 5 misiones se hagan a la vez. Y el doble de rápido. Entonces, una vez que yo farmeé todo esto, luego me quedan estas 4 que... Puedo meter, ya habéis visto, 2 personajes que cumplen con las 2 cosas que me faltan. Puedo meter del Final Fantasy X a un personaje que tenga esto y esto. Y de Final Fantasy VII puedo meter a uno que cumpla con esto y con esto y así farmeo las 4 cosas a la vez. O farmeo primero estas 2 y luego estas 2, ¿vale? No sé, ya lo haré. Esto ya es cuestión de para gustos colores, ¿no? Mientras que metáis a uno, ¿vale? Uno de estos personajes que esté bosteado que cumpla con lo que queréis ya, ¿vale? Por ejemplo, yo meto aquí a Zack, ¿vale? Que cumple con Final Fantasy VII. Y luego yo aquí meto, aquí meto, pues por ejemplo, Final Fantasy VII y VII, ¿vale? Pues ya esto multiplica por 4, por lo que esto sube mucho más rápido, ¿vale? Y si encima uno de estos dos también tiene, pues el cristal azul o el cristal o la magia o lo que sea, pues me sube también esto, ¿no? Pues eso, importante esto, gente. La primera vez, ya digo, intentar coger el máximo de misiones posibles. Yo en este caso, de las 9 he cogido 5 a la vez. ¿Vale? Para hacerlo mucho más rápido y más ameno. E intentar lo que estoy haciendo yo. Hacer peleas, ¿vale? Que os den, que podéis hacer de forma automática. Para que pueda ser más rápido y más ameno el pasarte todo esto. Esta es la que vamos a probar ahora. Si con el equipo que me acabo de poner se puede pasar de forma automática. Esta es de nivel 200. Si se puede pasar de nivel, esto es de forma automática, pues ya está, ya he ganado, ¿vale? Porque ahora me va a ganar mucho más puntos, etcétera, etcétera. Y se farmea más fácilmente. La última vez que tuvimos esto, en la invocación anterior, esta pelea de nivel 200 no estaba a nivel 200. Se pasaba muy fácilmente, ¿vale? Vamos a ver si esta sigue con lo mismo que la anterior o sí que está a nivel 200 y menos la lía que puede ser. Espero que esté como el evento anterior, para verlo. Si no, pues nada, pues se farmea la otra y ya está. Lo que no quiero es tener que estar pendiente yo para atacar yo, ¿me explico? Para poder estar haciendo otras cosas mientras que se va farmeando esto. Por eso lo digo, hacerlo de forma automática. De momento lo dejo en automática, a ver qué pasa. Empieza, hola, FR. Esto es lo que os decía que quería evitar yo antes. Que atacara a la espada en vez de atacar al bicho grande. Pero bueno, como lo va a matar igual. Bueno, como podéis ver, no está a nivel 200. Ya se ha visto en el daño del bicho. Mirad el daño del bicho. De un solo ataque FR está al 40%. ¿Veis? Veis lo que os digo. Una batalla de nivel 200 que de un solo ataque FR lo deja al 40% el bicho. Eso no es así, ¿vale? O sea, un bicho que esté a nivel 200 te aguanta perfectamente dos, incluso tres o cuatro ataques FR. ¿Vale? Te aguanta perfectamente. Y este me aguanta solo dos, tío. No está a nivel 200. O sea, es que no. Es que este no está ni a nivel 150. No está ni a nivel 150, diría yo. No está ni a nivel 150. Nivel 180 ni siquiera. Yo creo que está a nivel 150 máximo. Por lo que como podéis ver, se farmea de forma rápida y fácil para esto. Porque ahora yo solo toca la de Retrie, 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 ¿veis? Y puedo farmearme este evento así. De dos ataques, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Vamos a ver cuántos puntos nos dan ahora, porque ahora dan más, ¿vale? Porque no son 400 y pico. Dan 100 más, creo que eran 500 y poco, ¿no? ¿Veis? Dan 100 más De 400 y pico de antes dan 100 y pico más Punto, tampoco es la diferencia No están ganando con la pelea anterior Por eso, farmar es la que mejor os venga Pero que sepáis que en esta dan 100 puntos más Pero ya habéis visto, ¿no? ¿Eh? Ahora yo aquí lo que haría es esto que os digo Yo le daría aquí a Retri Mientras que estoy haciendo otra cosa, viendo una serie, jugando lo que sea Y le voy dando a Retri en la otra pantalla y se va jugando solo ¿Entendéis? Entonces así farmeo yo esto mucho más rápido ¿Qué quiere decir esto? Que nada, que de aquí a mañana seguro lo tengo farmeado todo Que es lo que siempre hago, ya sabes Entonces lo voy a farmear y ya está Ya habéis visto, se pasa en cuestión de nada De dos ataques, tío Ahora va a atacar Beatrix primero A ver si con la primera FR de Beatrix también hace más daño o no A ver cómo lo deja de vida la FR de Beatrix Bueno ¿Está a 70 también o no? La pregunta al millón Tened en cuenta que Lighting tiene la BT más y esta todavía no Y aún así la que he dejado Bueno, si ataca Beatrix, fíjate como tiene un ataque este extra y tal Deja el bicho al 62% y Lighting la dejó al 70% O sea, le ha quitado un 8% más de vida Beatrix, eh Porque tiene ese ataque extra Y no tiene la BT más Si tuviera la BT más, yo creo que se queda al 50 y poco, eh Debería de matarlo este ataque ahora, en teoría Creo yo Pues si lo dejó al 70% No, lo va a dejar, promete un 40% Lo va a dejar al... o lo mata Lo mata, es que mueren de dos ataques, tío Qué barbaridad, colega Tiene el daño aumentado también, el porcentaje Un nivel 200 de dos ataques, tío ¿Dónde se ha visto eso? No se ha visto en ningún lado, ¿por qué? Porque ese bicho no está a nivel 200 Es imposible que un nivel 200 muera de dos ataques, tío Por mucho que sean FR, eh Que sí, que están los personajes bosteados Y se hacen un poquito más de daño estadísticamente hablando Sí, pero aún así, aún así Un nivel 200 de verdad no muere de dos ataques, ¿vale? Aunque sean FR, no muere, no muere Eso es porque esto no está bien, ¿sabes? Está más bajo de lo que te dicen Está hecho queriendo para que puedas farmear, gente Está claro, vamos, que han puesto más fácil Pero mirad, eh Mirad, de 2.000 a 1.100 ¿Qué hago? ¿1.000 puntos por batalla, tío? Claro, 500 por 2 son 1.000 y pico 1.100 y pico puntos ¿Vale? Pues mira, voy de 1.100 en 1.100 Bueno, 1.100 ya, pero vamos a ronda 1.100, ¿vale? Así que para llegar a 30.000 Todavía tendría que jugar Pues 27 veces 26, 25 batallos más Tengo que repetir esta pelea 25 veces más Y llego a farmear los 30.000 puntos, ¿vale? Pero esto, como os digo Le voy dando retri mientras voy a hacer otras cosas ¿Vale? Y entonces esto pues se farmea solo Por eso hay que hacer un equipo Que te dé el máximo de cosas posibles Y que puedas matar automáticamente, etc. ¿No? Que es lo que os aconsejo personalmente Vale, deberían de haberme dado un par de llaves En teoría, ¿no? A ver, creo que sí Por lo que me pasaba Pelea a nivel 180 y nivel 200 Vamos a reclamar esto Esas son las dos llaves de estas, ¿veis? Bueno, dos llaves que están aquí Y las 120 de estas Para poder subir la invocación a nivel 50 Si no se buguea esto Que no veas cómo está hoy el juego Tironcetes que pegan más raros Me da miedo porque ahora cuando tire Como se quede pillado Pero bueno, lo tenemos Fácil y rápido, ¿verdad? Pues me queda hacer todo esto Ya me pongo yo fuera de cámara No os preocupéis De la manera que os habéis visto Y vamos a abrir dos de estas llaves ¿Cuál nos conviene abrir? ¿Diamantes o tickets? No lo sé ¿Cuántos tickets tengo, tío? No me lo ponen No ¿Puedo abrir una de tickets y una de diamantes? Bueno, vamos a abrir tickets Y ya está, primero Una de tickets por aquí Y esta creo que también es la de tickets, ¿no? Si venga 200 tickets para tirar a la buena, básicamente Todavía faltarían otros 200 tickets más Y luego 40.000 levantes, ¿vale? Que es lo bueno de este evento Que te da un montonazo de tiradas Más lo que me hayan dado aquí Por completar cosas de logros de esto O sea, a ver, ¿qué me dan? Me dan la de estos, la diaria, ¿vale? Aquí me dan, pues, más tickets Guay Pero de estos, guay ¿Cuántos tickets tengo, tío? No lo sé 2,70 2,17 Tenemos 21 multis Para intentar sacar la FR esta de hoy Y aquí, por haber jugado con Lighting, ¿vale? A ver, me he pasado una pelea de nivel 200 con Lighting Me van a dar 5 núcleos de estos Para subir una BTA, BTA más Una BTA, un arma Una Ultimate, perdón De nivel Ahora hay que aceptar Y me dan los 5 núcleos Ahí está ¿Está listo? Teniendo en cuenta Cómo está la batalla que habéis visto Que se pasa sola Ya lo habéis visto Podría coger ahora Todos los personajes que me faltan ¿Veis? Esto, uno de dos Uno de dos ¿Vale? Todos estos personajes que me faltan Que están uno de dos Como este Como a este Como a estos tres ¿Vale? Cada uno de ellos me dan 5 núcleos ¿Vale? Podría coger Y subir a 150 Haciendo esto Y comprar Bueno, subir de nivel Otra al Ultimate Lo que pasa es que no lo hago Porque esto lo tengo puesto A modo de Necesito Yo que sé En algún momento Faltan 10 de estos O 20 de estos Solo puedes aprovecharlo ¿Vale? Por eso no lo hago Pensando al futuro ¿No? Pero como poder Yo podría coger ahora Hacer eso Y subir otro Otra al Ultimate De nivel Si quisiera ¿Eh? Vale, hemos hecho Todo lo que había que hacer Vamos a tirar Gente Porque ahora mismo Bueno, vamos a tirar Vamos a ver un momento El cactus A ver si podemos conseguir Alguna Multimax Que yo creo que En una más Podremos Mínimo tres tickets Podré sacar Para tirar más Multimax Y ahora yo fuera de cámara Haré lo del evento Como os decía Para terminar de coger Los tokens De las armadoras Y ya Finigirado Un 71 Y uno más Si hago la pena Del cactus Me dan seis más ¿Eh? 23 Pues justo Mira 3 Y 7 Hacen 22 O sea 220 Y 2 más 240 ¿No? Correcto Pues tenemos 24 Multis Gente Vamos a ver si suerte Ahora ya juego Yo el cactus Fuera de cámara No os preocupéis Vamos a tirar Y a ver si tenemos suerte Y sacamos esa FR nueva de Ace Y la BT de Brasca Si quiere tocar Que toque Vamos Vamos por la FR de Ace ¿Vale? En teoría La 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 Ve lo que os digo Que se queda pilladillo Tío Me da miedo tirar Es que se puede quedar pillado Y a saber que pasa Bueno a ver Sigue estando El banner De esta mujer Si que está No tengo esta FR ¿Eh? Ni vete Tampoco tengo la Tengo la Tengo de De esta mujer Tengo algo de Yuffie De estas dos Creo que no ¿Verdad? Creo que pasamos Del banner ¿No? Yuffie 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 Exacto Me faltan las dos cosas Tío Estoy aquí Habría que intentar sacar Aquí esta FR OBT OBT Mmm Estoy aquí Esta gratuita A ver si suerte Me da la FR ¿Te imaginas? O la BT Va a ser que no Vale Me lo imaginaba Vale De momento Voy a tirar En el banner De hoy Y ya Si me sobran Ahora tiradas Pues intentaremos Sacar algo de esto Tenemos la gratuita Esta tocha Ya sabéis Que vamos a tirar A la primera Con dos cojones Venga Ahí va No me ha salido nada Nada nuevo Todo repetido ¿Vale? Por eso no Si no se os diría ¿Me tocó el otro día una FR? No De todas formas De este vale En concreto Solo me pueden tocar Dos FR Que me faltan Y la probabilidad Es que me baja Dos entre 40 Por ejemplo Pues va a ser que no Creo que está La 6 De 10 De 11 7 8 Dame la FR Que me falta A 9 Dame la No Dame la La 10 No Ahora Ah bueno Se esperaba A ver La probabilidad De que me toque algo Lo que me falta Vale Que es muy baja Chicos Es que por eso Digo que es Que es tirar Por tirar Que me tiene que tocar Me falta una FR De Final Fantasy 6 Y una de Final Fantasy 15 Vale Que es la de Ardyn Y la de Sabin Entonces es una O sea son dos Entre todas las armas FR Que hay De Final Fantasy 1 Del 5 Del 6 Del 10 Del 15 Del Tactics Y del Crystal Chronic Y todo eso Pues me faltan dos Entonces la probabilidad ¿Entendéis? Que no es solo De Final Fantasy 6 Nada más No Es de todos estos Entonces son muchísimos personajes Entonces la probabilidad Que me toque en dos De todos los personajes Que hay Todas las armas Pues es bajísima Por eso no tengo mucha fe Que me toque nada ahí Pero bueno Aquí ya sacamos las cosas ¿Verdad? Y aquí también Estábamos aquí ¿No? Que es el banner nuevo Y hemos dicho Que yo iba a tirar Para conseguir La La FR De Ace O la BT De Brasca Que era Brasca me falta La BT Que es esto Y de Ace Me falta La FR Porque creo que la BT La tengo ¿No? No sé Me falta ¿Cuál? Pues tenemos Tiramos aquí Aquí Porque aquí Me falta esto Y me falta esto Porque en este banner Al contrario En este banner Me tocaría esta BT Que ya tengo O sea Esta FR Que me falta Pero la BT Ya la tengo Y esta sí La tengo Esta FR Así que vamos a tirar En esta Para intentar sacar Ya digo Esta FR Y si hay suerte Me toca la BT Pues mejor Vamos a tirar Las gratuitas Primero Hacemos los datos Como madera Vamos a empezar Por esta A ver si sale algo 3, 2, 1 Ja Dame la FR La BT Amarillo Venga Dame la FR La BT Va Venga Una de once Vamos suerte Dos Dame la FR La BT Tres Cuatro Dame la FR La FR La BT Cinco La FR 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 Dame la Nueve Dame la FR La BT No Dame la Diez No Ahora Oh Qué pena Tío Vale Pues nada Al menos han salido Armas de Brasca Ahora solo falta Que nos salga la FR No La FR No La BT De Brasca La FR De este Vamos a tirar Esta otra Aquí Gratuita A ver si suerte Gente 3, 2, 1 Dame la FR La BT Porfa Amarillo Vamos a salir la primera vez Que sale algo Tocho En azul 2, 3 Dame la FR O la BT 4 5 La FR De 6 6 Dame la 7 De 11 8 9 Dame la FR La BT Dame la 2 Ahora Oh Qué pena Tío Porque Salió un arma De ir bien Aquí Papo Pero hemos tenido Suerte en las tiradas Gratuitas Como podéis ver Me han dado las 12 15 Vaya mierda De tiradas Por cierto Pues nada A ticket Chicos Buscamos esta FR Solo Si me toca la BT Guay Si no nos pasa nada Pero yo voy por la FR Ahora que no me interesa Vamos allá Ahí que voy Primera tirada De ticket Sí Tenemos 24 intentos Primer intento Vamos Suerte Azul Lo pasamos rápido Vale Dame la FR La BT Basura Qué bien Esperamos Siguiente intento Dame la FR La BT Ojo Esto es lo que os decía ¿Veis? Que me daba miedo Que pasara Ojo FR Ojo Que sea la DEIS Tío 1 2 Que sea la DEIS Por favor 3 La FR DEIS Porfa 4 Tenemos FR 5 Dame la FR DEIS Tío 6 Por favor Te lo pido 7 Dame la FR DEIS 8 Dame la 9 de 10 Y Dame la FR DEIS Que sea la DEIS Que sea la DEIS Sí Tío Sí Toma Salió Toma Qué suerte Bueno Es que este es mi año Ya lo sabéis Bueno Tenemos aquí la FR DEIS Con lo que completo el personaje Porque tengo su BT ¿Vale? Así que este personaje está 100% completo Solo tengo que subirle el arma y tal Así que guay Toma Perfecto Tío Vamos a poner aquí esto Entre esa movilidad La FR FR DEIS FR 66 Me vuelve a faltar 9 Se escribe los 9 Aquí Quitamos Type 0 Ace Toma Así sí ¿Veis? Así de a gusto Vale La BT de Brasca Ya sabes que en la BT No hay que Obsesionarse con ella Pues te cuento Así que lo vamos a hacer ahora Es sacar la FR Que tengo pendiente De Yuffie ¿Vale? Que la dejamos Como solo ha sacado la segunda tirada Y tengo tiradas Vamos a intentar sacar esa FR Esta de aquí ¿Vale? Esta FR O BT de Yuffie También que tampoco tenemos Para una de estas dos A ver si suerte Vamos allá Busco la FR de Yuffie Tío Si por un casual me toca la BT Pues mejor Pero la suerte sería Que me toque rápido Por favor La FR Y que me queden tiradas Tío Porque si no A ver si suerte Venga Primer intento A por la FR de Yuffie 3, 2, 1 Dame la FR de Yuffie A la BT Azul Pasamos rápido Bajaré ¿What? ¿What? ¿Qué ha pasado? Ay que le he de a tirar Le he de a tirar una simple En vez de una Porque solo me sale Ah porque le he dado esto Me da esto No me cago de leche Que cagada gente Espérate Que la he liado Tío La he liado Y he gastado una tirada Sin querer Creo que me quedan Tres de estos Para comprar una ¿No? No Dos Oh Fue una Con Juan el Cactus Necesito Una de esta más Le he dado sin querer A tirar a una sola Tío Una solitaria Cago en Que cagada Seguro el Cactus Un momento Porque si no Va a poder comprar un ticket Para poder tirar Unas multi Tío Estaba tan contento Con lo otro Que le he dado sin querer A tirar una sola En vez de una multi Pero bueno Vamos bien Hemos sacado la FRD Y saber si sacamos La FRD de Yuffie Tío Yo ya con la FRD de Yuffie Me conformo Y si me toca la BT Genial Pero yo ya con la FRD de Yuffie Y que me queden tirar Me conformo Y ya nos vamos Al siguiente banner Digamos el limpio de FR Es hasta el momento Pues no quería dejarme Esa que de Yuffie Hay atrás Sin conseguir Pero me da la rabia Dejarla ahí pendiente Para un futuro Ya que cuando vuelva a salir A lo mejor han pasado Tres, cuatro meses Vale Entonces Si la voy a sacar ya Cosa como ahora Me da dos Pero aquí el logro Me da seis Vale Aunque ya con estos dos Ya me vale A cogerlo un momentito Un ticket Solo quiero uno Vale tres Ya está Gracias Y aquí en el logro Me dan seis tokens De estos Tendría dos tickets más Ahora Quedan diez más Con seis Así que Tienes diez más Vamos a las tiradas Y por favor No te equivoques ahora Por favor Y tirar Y tirar a la de diez Por favor Vamos al banner Otra vez De Yuffie Y vamos a tirar Pero esta no tío Esta de diez Vale Venga Crucemos la de otro Como madera Vamos allá Dame la FR O la BT De Yuffie Vamos suerte No me falles Azul La pasamos rápido Vale Y Uy Bueno Tres cositas de oro Nuestro Vamos allá Siguiente intento Dame esa FR De Yuffie OBT Ojo amarillo Vamos a dejarla A ver si sale Una de diez Vamos a esa FR De Yuffie Dos Sobre tres Tres Cuatro Vamos suerte Cinco Seis De diez Siete Dame la FR De Yuffie Ocho Nueve Y ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Oh! ¡Qué pedido! Me da una L No es lo que quería Pero bueno Vale Siguiente intento Vamos a esa FR De Yuffie Por favor Te lo pido Azul Pasamos rápido Dame la FR De Yuffie Nada Vamos a otra vez Vamos a esa FR Guapa Pasamos rápido Y Nada basura Increíble por cierto Vamos a esa FR Ponte Lila ¡Ojo! 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 Dime que es la de Yuffie Por Dios Tiene que ser de Yuffie ¿Cómo no? ¡Todo jodidos! Dos Tres Que sea la de Yuffie Tío Cuatro Que sea la FR De Yuffie Te lo pido por favor Cinco De diez Que sea la de Yuffie Seis Que sea la de FR De Yuffie Siete Vamos suerte Ocho de diez Nueve Y Dame la de FR De Yuffie Que sea de Yuffie ¡Vamos! ¡Sí tío! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ya! ¡Qué suerte este es mi año! ¡Gente! ¡Es que este es mi año! ¡Este es mi año! ¡Vis que con la leche! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Bueno, pues me saca las dos FR ¡Fantástico! ¡Vete! Pasamos Ya digo No hay que obsesionarse con ella Porque si no me consen tiradas Y vamos en limpio Gracias a estas dos FR Que me acaban de tocar Vamos en limpio Para el siguiente banner ¿Cuántas tiradas me han quedado? Diecisiete multis Más Veinte más Porque tienen que dar Doscientos tickets más En el evento Así que vamos con Treinta y siete multis Para el siguiente evento Más estos diamantes Y Cuarenta mil más O sea Setenta ¿No? Cuatro Setenta y un mil diamantes Para el siguiente evento No está mal Más estos Joder Bien, bien Para el siguiente banner Gente Que sería el de Sephiroth ¿Vale? O Te os recuerdo Que dentro de tres días ¿Vale? Aquí meten dos banners De dos personajes Pues si Alguno de me falta algo Tiraré ¿Vale? Sería para este momento Exactamente Si no Pues entonces Sería para este ¿Vale? Pero súper contento Me saca las dos FR No me lo puedo creer Estoy flipando Suerte Hoy Bastante ¿Eh? Qué guay Tío Vamos, por cierto Claro Vamos a quitar aquí Ya me quedan ocho Tío No me lo puedo creer Sesenta y siete Me quedan ocho FR Para tener a estas dos ¿Eh? Qué bien, tío Si el próximo evento Este código del banner Meten a alguno De los personajes Que me falte algo de esto Pues obviamente Tiraremos ¿Vale? A ver si suerte Casi bajo más todavía El número de FR Que me falten Pero bueno Poco a poco Muy bien Súper contento ¿Eh? Qué bien Tiene suerte Dos FR Nuevas Que me faltaban No me pienso quejar Las cosas como son Vamos a subir primero La de Bueno Ya que estoy aquí En Yuffie Vamos a subir La de Yuffie Va Qué fuerte Gente Qué fuerte Estoy flipando No me lo puedo creer De esas cosas Que no te puedes creer Pues eso Es que este es mi año Gente Es que este es mi año Cuando lo llevo Diciendo Desde el día 1 de enero Este es mi año Estoy teniendo una suerte Con este juego Que no es normal Toda la mala suerte Que tuve el año anterior Recuerda que me pequé Tres meses Tres meses Sin que me tocara Una BT Ni una FR Tres meses Todo eso Se me está viniendo Ahora aquí En este año Vamos Me está tocando De todo Menos mal Tiene pinta De que han tocado A lo mejor Un poco Las probabilidades O algo No que nosotros Veamos Vale Que ellos van Que te van a poner El banner Pues la BT Tiene un 1% Pero a lo mejor Ellos internamente Sin que nosotros Podamos verlo Aunque nosotros Dicen 1% Pero a lo mejor Ellos lo tienen puesto Al 0,3 ¿Sabes? Y a lo mejor Pues han subido Esas probabilidades Y por eso Estoy teniendo Tanta suerte No sé Bravo, yo Súper contento Macho Qué suerte Me ha pena Que no haya salido Ninguna de las BT Pero bueno No pasa nada Ya saldrán Es cuestión de tiempo Si no Siempre se pueden Comprar con tokens Como hicimos Con la de Beatrix El otro día Al final Es cuestión de tiempo Siempre lo he dicho En este juego No es Es cuestión de tiempo Todo Es tener paciencia Y ya está No es un sprint Es una maratón Y con mucha paciencia Pues llegaréis a estar Como yo Yo llevo 2 años Y 7 meses Ya Con este mes de julio Jugando al juego Y tengo casi todo Pero son 2 años Y 7 meses Que se dice pronto Pero es un juego de tiempo Jugando todos los días Farmeando todos los días Por eso digo Que es tener paciencia Este juego No se puede tener Todo ya de ya ¿Vale? Y aún así Todavía me quedan Un montón de cosas Que he conseguido Pero No me lo tomo ¿Sabes? Me lo tomo con tranquilidad Los de los cristales nuevos Por ejemplo Que han puesto Me los estoy tomando Con toda la tranquilidad Del mundo No tengo por qué Jugar toda la semana Si quiero Ay ¿Qué tengo que conseguir esto? No es necesario Puedo hacer esta semana Una semana sí Una semana no Conforme te apetezca Y así voy No tengo prisa ninguna Yo digo Pues eso Ahora ya acabo Con la murraya Genial Menos mal Que farme ayer Los cristales Porque mira Se me van a ir Todo que farme ayer Se me va a ir casi todo Lo que ya veréis Vaya 400 Venga No rojo Azul Vale Vale Tengo la FR de Yuffie Subida No Máximo por supuesto Para que ya me entendáis Y además Os subir la veis Que esta sí que va a doler Porque esta Se me van a ir Como mil de estos ¿No? 600 Bueno Bueno Si es mil y poco Lo farmearé ahora luego Los mil de estos Que acabo de perder Para tenerlo De nuevo Muy bien Pues tenemos también La FR de Yuffie Subida ¿Dónde estáis? Aquí Personaje Vos recordaros Que lo tengo completo Con BT y FR ¿Vale? O sea Que este personaje Lo podría subir todo Y podría usarlo Para batallar De nivel 300 Perfectamente Lo malo Que no tengo materiales De momento Porque Tengo que subir La BT más Tengo que subir La de Beatrix Que me queda Por subir aquí Ya sabéis Y no tengo Los materiales Necesito un evento A ver si el próximo Si que lo viene Porque en este no he venido Que me de las pepitas ¿Vale? Las 8 pepitas Que me faltarían De BT Para subir a BT más Porque si dos cuentas Tengo el libro ¿Veis? Uno Pero me faltan Los dos lingotes Y son 40 pepitas De las cuales Tengo 32 ¿Ves? Me faltan 8 Con 8 pepitas más Ya puedo subir a Beatrix Y terminar de completarla Que en cuanto venga El siguiente evento Que vienen casi todos los eventos Vienen ya con pepitas De estas ¿Vale? Pues las primeras 8 que cojas Eran para terminar De chetar a Beatrix Así que sin prisa ninguna Genial Pues esto estaría Vamos a vender la morralla Que me ha tocado hoy Para conseguir Power Stones Que no ha sido mucho hoy Pero bueno Algunas conseguiremos Dame Power Stones Por cierto Me falta Una alta Power Stone De estas Para poder subir Una Eferra al máximo Ya está Entonces ya está Pues 17 Power Stones Solo Bueno No ha sido mucho Pero no ha salvo Ya que sea Toma Me he perdido tanto dinero Hoy Vienes contento Bien, bien Si Vamos Pues muy buen capítulo Hoy Si señor Me ha sacado Dos FR Os he enseñado Como matar fácilmente A Infinite Que el de nivel 200 No está a nivel 200 Super contento Tío A ver Vamos a ver Un momento Tengo Lo necesario Para subir A nivel 50 A Infinite Tío ¿Dónde era esto? Aquí Por aquí Creo que era aquí ¿No? Fijaos que hay Uno, dos, tres Nivel 50 Ya Cuatro aquí Y cinco aquí ¿Vale? Cinco De las seis Invocaciones De las diez Invocaciones que hay Y Ifre Lo voy a subir Ahora que sería La sexta Es decir Quedan cuatro Invocaciones Que son estas cuatro Que veis aquí Perdón O sea Odín Diablo Alejandro Y Leviatán Por subir a nivel 50 O sea Quedan cuatro eventos Más como el de hoy ¿Vale? Para cada una De estas invocaciones Por subir a nivel 50 Todas No sé si tengo Material O sea De estos suficientes Para Pues son 60 No lo sé Cien mil pedas ¿Eh? No es que no juego Creo que no Porque tengo que farmear Más el evento Tengo que Sí Bueno nivel 42 De momento Hay que subir Hasta los 50 En cuanto podamos ¿Vale? Tengo que farmear Lo que me queda ¿Vale? Cada vez que farmear Eso me dan Terminar de farmear El evento Y ya me dan Lo que falta Ahí ¿Vale? Pues nada más Gente Lo voy a dejar aquí Ya digo Y seguiremos Pues dentro de Tres días O dos días ¿No? Cuando vengan Los siguientes eventos Espera Otra vez No me acuerdo Tres días En tres días Viene el siguiente evento Bueno evento No es el evento Es el banner Viene el banner Ese que van a meter Que haré el capítulo Aunque sea cortito Para enseñaros Ya de camino Os enseño también Cómo llevo el evento Este de hoy Que seguramente Lo también ya he hecho Porque son tres días Me da tiempo farmearlo Seguramente Habrá acabado el otro Y ya os digo Pues eso Que tal voy Y demás Y veremos A ver si los dos Banners Los dos personajes Que metan en el banner Este Pues me falta algo De alguno ¿Vale? Y si me falta Tiraremos Si no Pues tiraremos Una gratuita Que dan siempre Y ya está A ver si suerte Y sale algo interesante Y ya luego Pues tiraremos En Cinco días El de Sephiroth Pero faltaría Dos días después Dos días después Podríamos el evento Nuevo de Sephiroth Del Interesting Will ¿Vale? Dicho esto Pues nada más Ya digo A los chiquitos Se despide este capítulo 700 Bien Vamos el que sea De Desirio Final Fantasy Pero aún mía Como si os ha gustado Porque compartís Suscribiros En el siguiente capítulo Pues continuamos Dándole caña A ver Hasta el próximo Adiós chicos